Hola chubichicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy estamos en el vídeo que os encontramos aquí en un tutorial de cómo hacer un Trident Killer. Este modelo está creado por mí y es un modelo que realmente no lo he visto en ninguna parte, así que, bueno, básicamente los materiales son 1 o más tridentes, es recomendable pues tener unos 4, 5 o hasta 10, ¿vale? o 12, no sé si queréis. Realmente, realmente 12 pistones como mucho, ¿vale? como vais a ver el Trident Killer es extendible, aunque también lo podéis hacer solamente de 2 pistones si os apetece, 2 observadores, nada más, un pistón adhesivo y es opcional, ¿vale? para poder desactivar o activar el Trident Killer, si siempre lo quieres activado pues simplemente quita el pistón adhesivo, no pasa nada. Una palanca, también vamos a necesitar bloques base como el hormigón gris, cristal tintado de gris y 16 polvos de redstone. Entonces, para que veáis, me voy a poner en survival y lo que hay que hacer es colocar 6 pistones a un lado, ¿vale? Como vemos, estamos colocando aquí 6 pistones, otros 6 pistones a este otro lado, ¿vale? que queden de manera simétrica. Vamos a colocar un observador aquí, otro observador mirando este observador. Estos 2 observadores lo que van a hacer va a ser un reloj que emite redstone. Extendemos la redstone hasta aquí y volvemos a extender la redstone hasta aquí. Diréis, jolín, ¿cuánto ruido? Pues sí, la verdad. Ahora, cojamos el pistón adhesivo, lo colocamos delante del observador a un bloque de distancia, el pistón adhesivo, esta parte de slime que está apuntando hacia acá. Cojamos la palanca, ponemos la palanca, la extendemos y hacemos así. Y así se desactiva el Trident Killer, la volvemos a activar y esto vuelve a funcionar. Diréis, elux, ¿esto de verdad funciona? Pues sí, ¿vale? Vamos a comprobarlo, no sin antes hacer un poquito la base, que esta base, pues yo la estoy haciendo así, pues porque me apetece. Pero realmente la podéis decorar de la manera que a vosotros os apetezca. Muy bien, pues tendríamos ya la base construida, ¿vale? Que esto debería ser como una pequeña cápsula para evitar que ningún mob se pire por aquí, ¿vale? Como veis, aquí hay un pequeño hueco, no pasa nada porque realmente cuando nosotros extendemos esto, pues ya los mobs se quedan pillados. Diréis, hombre, pero mi granja, pues a lo mejor vienen mini zombies y se pueden colar por aquí y matarme. Pues cubres esto, ¿vale? Cubrimos todo esto y ya está. Y el número de mini zombies que se van a colar aquí va a ser tan mínimo que ni siquiera va a producirte lag, ¿vale? Así que no te preocupes. Muy bien, entonces ahora lo que haríamos sería rellenar esto de tridentes. Yo recomiendo colocar unos 12 si habéis escogido el de 6. Entonces 1, 2, 1, 2, ¿vale? Y si cogeis solamente una fila, pues simplemente colocar 2 tridentes y ya está. Vamos a poner todos los tridentes. Muy bien, perfecto. Activaríamos esto, ¿vale? Y como veis, los tridentes se recolocan, se van a ir posicionando. Y ahí está, ahí estaría todo. Ahora cogemos unas losas, ¿vale? Yo voy a coger piedra lisa porque es lo que mejor combina con esto. Cogemos el extremo contrario a los observadores. Rompemos estos dos bloques. Colocamos una losa aquí y otra losa aquí. Nos podríamos poner tal que aquí. Y diréis, pero Edlux, ¿esto de verdad funciona? ¿Hasta qué punto esto funciona, no? Vamos a tirar unos cuantos zombies, ¿vale? A ver qué les pasa. Bueno, ahora se están quemando, pero en teoría se deberían estar quitando vida. Como veis, se mueren, ¿vale? Debido al trident killer. Y llega toda la experiencia hacia mí. Diréis, pero Edlux, ¿esto has dicho que es un trident killer que mata muchísimos mobs? Pues sí. Pues sí. Ahora mismo recordemos que solo hay dos tridentes por cada lado de estos. Podrían haber hasta cuatro tridentes por cada uno de estos lados. Si me permitís, vamos a usar un repetidor de estos de comando. Vamos a ponerlo incondicional y siempre activo. Y esto se va a empezar a generar zombies. Y como vamos a estar viendo, esto se va a estar llenando de zombies. Y mi trident killer va a ir matándolos. Pues como estamos viendo, pues literalmente esto produce muchísimo. Vale, así que lo vamos a romper ya. Ahí está, lo hemos roto. Aquí tenemos el trident killer. Esto está generando muchísimo. Evidentemente se escapan mobs, pues porque no tiene sentido. Pero bueno, se vuelven a meter dentro. Pues como veis, los zombies van muriendo, ¿vale? Van a ir muriendo, ¿veis? Todos van muriendo. Hasta que no queda ninguno. Y esto, pues claro, yo aquí me he pasado. Evidentemente no vais a tener una granja que produzca tanto. Que la tenéis. No pasa nada. Pues os podéis hacer dos trident killers de este estilo. Y literalmente, vosotros os ponéis aquí y la experiencia la chupáis toda. Diréis, ¿no se quedan restos ahí? No. Como vemos, aquí ítems que literalmente están en este extremo. Y la experiencia pues la he podido recoger perfectamente. Estos ítems, básicamente, ¿cómo los recolectaríamos? Los podríamos literalmente recoger con tolvas. Es decir, con vagonetas con tolvas. ¿Vale? Entonces cogeríamos raíles. Raíles propulsados. Bloques de redstone. Y literalmente, con solo una dirección ya habría más que suficiente. Colocaríamos aquí al extremo un bloque de redstone y un raíl. Lo demás ya simplemente bloques simples y el raíl de toda la vida. Y al otro extremo pues otro bloque de redstone con otro raíl propulsado. Entonces esto lo deberíamos... Voy a romper esto para hacer el ejemplo. Vamos a colocar la vagoneta. La vamos a colocar aquí. Y esto debería ir volviendo e ir cogiendo los ítems. Si mal no... Si no lo he hecho mal. Como vemos, se ha llenado. ¿Cómo podríamos mover los ítems? Pues simplemente colocando tolvas debajo de esto. Y básicamente en la zona donde hay bloques base. ¿Vale? En vez de haber bloques base que no nos sirven para nada. Pues colocamos tolvas. Y hacemos así. Y ya está. Es un trading killer hiper barato. ¿Vale? Que no tiene tanta complicación como otros. Y como estamos viendo, esto ya está recogiendo los ítems. Lo está dejando donde las tolvas. ¿Vale? Esto podéis hacer una doble línea. ¿Vale? Podríamos hacer una doble línea. Recoger el doble de ítems. Y todo lo que queráis. ¿Vale? De tal manera que la tolva, pues... No haya un solo embudo que se sature. Y nada. No me voy a enredar más. Si eres un creador de contenido y quieres hacer un vídeo sobre este trading killer. Que seguramente me lo copies. Agradecería que como mínimo me dieses el reconocimiento. No te digo ni que pongas ni el canal en la descripción. Ni nada del estilo. Simplemente, pues, mencióname. Y ya está. No hace falta nada más. Y que me pongas tu vídeo abajo en la descripción. Así, pues, puedo pasar a verlo. A ver qué tal. Si has innovado en alguna cosa. Y así, pues, aportarnos todos, entre todos, en esta comunidad de Minecraft Petro. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima, gente. Chao.